Ay, Arocha, me siento cécil Prefiero nueces Produciendo Westward Entertainment ¡Gracias por ver el video! Sí, 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 no, 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 me gusta todo eso pero pato yo no soy Atención, el hombre que tiene, un tío maquillista, un sobrino que se pinte las uñas Y un hijo que en vez de pantaloncillo se ponga panty ¡No tienen nada! ¡Wrrrr! ¡Ay qué envidia! Me gusta todo eso pero pato yo no soy Eres violento como mega Siempre anda perfumado Y una chica tiene al lado Si, 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 no, no, no Me gusta todo eso pero pato yo no soy Si, si, no, no, no Me gusta todo eso pero pato yo no soy Si, si, no, no, no Me gusta todo eso pero pato yo no soy Si, si, no, no, no Me gusta todo eso pero pato yo no soy Te gusta lo rezado Si, 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 un tubo todo blado Es verdad que te maquillas Si, 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 y bebes claro de tequila Si, si, no, no, no Me gusta todo eso pero pato yo no soy Si, 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 no, 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 me gusta todo eso, pero pato yo no soy Si, 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 no, no, me gusta todo eso, pero pato yo no soy Si, 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 no, no, me gusta todo eso, pero pato yo no soy Arocha, libérate, maldito Mi favorito es Huartemercado, soy amigo de Harry, lo dueño del circo Y me gusta trapear escuchando los chicos de Marisela, pero no lo soy Papi R, reparte, pa' que nunca te parte Pero digital, a ti si hay gusto ¡Ay, sí!